Casa Mare al Día, Radio Virtual. Hace días, desde el año pasado, se ha venido presentando la situación de que la infraestructura eléctrica ha venido siendo saqueada por la delincuencia en esta vereda, la vereda del Palmar del municipio de Abrahamena. Y pues yo el día 21 de febrero radiqué un oficio en la Administración Municipal de Abrahamena sustentando la inconformidad y las evidencias de los daños que han ocasionado en la infraestructura eléctrica. Pero esto no ha tenido ningún tipo de control porque ahí está la fecha, en esta semana pasada ya otra vez volvieron a delinquir y siguen saqueando la red eléctrica. Para esto no hay solución, no hay respuesta ni acción de control a este tema. Ahí desafortunadamente ahorita hay un poco de familia sin energía eléctrica. Algunas fincas pues no viven gente y eso pues también hace fácil a que los delincuentes lleguen y saquen las redes eléctricas, las redes de alta, las redes de baja, los transformadores. Y ahorita recientemente pues la Administración Municipal había hecho una inversión en nuestro territorio de electrificar unas viviendas que faltaban por energía eléctrica. Y el año pasado a finales de año pues el alcalde había inaugurado estas redes eléctricas a nivel municipio que en todas las veredas había electrificado viviendas que benefician a la comunidad. Pero desafortunadamente ya en nuestra vereda ya fueron robadas una parte de esas electrificaciones. Y pues dejo esa inconformidad en este medio para manifestar nuestro inconformismo que estamos, estamos pero mal, mal con esta situación de la delincuencia. La delincuencia es una cosa que no mejora aquí en nuestro municipio porque siempre se ven casos de robos por todos lados, de atracos a viviendas, a fincas, el abigeato también es común aquí en nuestro territorio. Entonces estamos graves por este lado.